En estos tiempos tenemos que racionalizar el gasto. Ya habíamos advertido que nuestra intención era cerrar esa televisión del Cabildo y ahora se hace necesario. No tiene demasiado sentido estar invirtiendo dinero en una televisión cuando son otras las necesidades de esta isla. Tenemos que invertir el dinero en empleo, tenemos que invertir el dinero en el área social, tenemos que buscar maneras de activar la economía mediante la ejecución de obras. Desde luego la televisión no es ningún objetivo en este momento que nosotros entendamos que tengamos que mantener.